No hay evidencia de que los rayos UVA sean perjudiciales para el embarazo, aunque no podemos olvidar que los rayos UVA producen mutaciones y cáncer y alteran ciertos intercambios cromosómicos. Es cierto que debido a los cambios hormonales pueden salirte más fácilmente las manchas en la cara llamada cloasma y en el resto del cuerpo, debido a un estado de hiperpigmentación durante la gestación. También las elevadas temperaturas que se alcanzan en la cabina pueden provocar la aparición de varices y mareos debido a la hipotensión. Por todo esto, es aconsejable no utilizar las cabinas de rayos UVA. ¡Suscríbete al canal!